El gobierno sí tuvo una red solidaria muy buena, yo creo que se lo tienen que reconocer. Ahorita trabajaron los médicos, trabajaron y eso les dolió, que yo decidí una afiliación política siguiendo a mi tatarabuelo que fue presidente dos veces, mi abuelo fue alcalde varias veces, eran cachurecos, como decimos. Yo siempre he dicho, los que comenzaron todo ese movimiento fueron los que no ganaron con esta situación, a los que no les compraron productos, a los que no les dijeron, sea mi intermediario para comprar tal cosa, porque aquí es todo por conveniencia. Yo seguí trabajando en la televisión, siempre normal, íbamos con un poco de temor y la gente yo decía, no, me tengo que controlar, yo soy ingeniero químico, estudié mucho de bioquímica, microbiología también, tecnología de alimentos y todas estas cuestiones, entonces yo siempre desde un inicio supe que la manera de contener esto es con limpieza, lavarse las manos con agua y jabón y todo, ya lo demás que exageraron, que había que al papel hay que echarle porque el virus venía ahí, yo creo que fue mucha fantasía de estos señores epidemiólogos locales, porque son gente que realmente solo estaba repitiendo una noticia internacional, pero no, yo seguí trabajando, trabajando todo el tiempo, si tuve un poquito de pánico, tuve pánico. Los artistas, yo recuerdo que los artistas los que comenzaron a hacer, despertaron 40 días después, los artistas, todos estaban aterrados, mucha gente se puso, se dedicó a ver esas plataformas digitales de pago para ver series, películas, la gente no sintió los 40 días por estar viendo Netflix, todo el tiempo, la gente se consumió todo lo que ofrecía a la plataforma y realmente yo no, yo al contrario, yo me dediqué a relajarme, a escuchar música, mi contacto con la naturaleza y a ser un poco más creativo y pensar porque tengo aspiraciones de dirigir películas y cuestiones de espectáculos, era el momento preciso. Para mí, me tocó los primeros 40 días como descanso, me preocupaba, claro, la parte económica porque uno tiene familia y todo se viene abajo y Dios mío, ojalá que no nos corran a todos porque que no cierren programas, pero todavía no había pasado eso. A los 30 días comenzó la segunda fase que es donde sí la parte económica comenzó a afectar a muchos hondureños, a todos, nosotros en general. Los chismes no paran, la farándula sigue dando de qué hablar porque somos seres humanos y todo, ¿verdad? Y de todo, traiciones, ¿verdad? Violencia doméstica, desnudos, ¿cómo se llama? Payasadas en el TikTok, vimos gente haciendo payasadas, haciendo doblajes ridículos, no hallaban qué hacer, la gente comenzó, fue el boom de esas plataformas y la gente hizo ridículo. Otros tuvieron problemas en el hogar, violencia doméstica, alcoholismo en su máximo expresión, también todo eso pasó. La violencia doméstica anduvo por ahí, por ahí donde dicen, miro Honduras con otros ojos, ¿verdad? La verdad que sea. Eso, por ahí vamos. Y lo del exceso de alcohol, pues el exceso de alcohol fue para aquel que canta, que da grandes alaridos cuando canta. La verdad, esos rock stars, esos tipos, qué terrible, ¿verdad? Ellos fueron así y los desnudos, las muchachas andaban locas por queriendo conseguir light y movían las nalgas. Esa, hicieron milagros para mostrarse en las plataformas, ¿verdad? Que yo todo el tiempo pregunto, ¿por qué estas chavas solo posan de espalda? ¿Será que no tienen cara o solo tienen nalgas o qué? Todas, eso fue la moda. Se llama nalgas.com Bueno, le falta barniz, ese barniz que no lo tiene todo mundo porque hay personas que traen eso, hay personas que son personas realmente que tienen el barniz de la casa, las cuidaron. Hay muchas que necesitan usar bastante bicarbonato con limón en las rodillas, en los codos y en la boca también, ¿verdad? O sea, las muchachas no es la ropa la que las hace, sino que yo creo que tienen que aprender mucho. Totalmente, yo soy una persona totalmente, soy católico, sigo las tradiciones desde niño y no las he cambiado, disfruto cada cosa, celebración, acompañar la misa, por la tele, porque al principio inclusive las personas hablaban mucho de religión, pendientes, la gente, vivimos un momento de miedo cuando mirábamos todas las imágenes europeas que la prensa nacional posicionaba para que las viéramos, era como que nos estaban metiendo terror, entonces lo único que nos podía calmar es nuestra fe en Dios. Claro, no te queda de otra, tienes un presidente, no puedes pensar en cambiar y decir que venga otro que lo va a manejar, no, yo creo que este gobierno ha hecho buenas cosas, lo que pasa es que vivimos una guerra política que me parece insólito que este país en plena crisis la gente esté hablando de política, que la gente esté pensando quiero ser presidente y todas esas cosas cuando hay tanta gente que está pasando hambre, bueno, siempre ha pasado hambre, en octubre hemos vivido una crisis púchica de décadas, no es de ahorita pero la verdad que yo creo que el gobierno ha trabajado bien, no se le puede resolver la vida de un día para otro a nadie, el gobierno si tuvo una red solidaria muy buena, yo creo que se lo tienen que reconocer, los militares trabajaron increíble, yo los militares mi respeto, yo cada vez que puedo y le pido a Dios por ellos porque los cuiden, porque los militares se expusieron al máximo, los doctores también, verdad, los médicos, y aunque yo me decepcioné de los médicos que los médicos estaban diciendo que no tenemos nada pero si estudias medicina es para ayudar a la gente, no para que estar apelando a la lástima, entonces los médicos de Honduras son potentados, son gente que gana plata y que tienen, atienden tres horas en el seguro, tres horas en el hospital, escuela y les pagan sueldazos, entonces ahorita trabajaron los médicos, trabajaron y eso les dolió, ellos han pasado todo el tiempo, ese colegio médico pasa todo el tiempo en la pelea y yo me pareció, me pareció decepcionante esa actitud. Yo soy 100% nacionalista, seré, yo creo que eso no depende de si el gobierno, bueno, el candidato, yo voy a ser nacionalista porque yo decidí una afiliación política siguiendo a mi tatarabuelo que fue presidente dos veces, mi abuelo fue alcalde varias veces, eran cachurecos como decimos y ellos eran gente que ayudaba a la gente, entonces yo me metí a esto y no es porque trabajo en el gobierno no porque me da el gobierno sino porque yo me gusta, como me gusta Germán Tahuense también y católico, son mis tres decisiones inquebrantables, incambiables. El dinero está en el bolsillo de quien se lo llevó, verdad, pero yo no sé quién es y la realidad que yo creo que eso, ese chisme no me lo pasaron, solo me dio lo i pero yo no le paré mucha bola porque ese chisme es muy viejo y además yo siento que era como una marcha de carnaval que la pone y todo se volvió broma pues, ¿dónde está el dinero? Vamos a tomar las fotos con el monumento del puente, pagamos una bandera de hotel, ¿eso qué? La gente tiene que buscar dónde está el dinero que se robaron de hace 50 años, desde que se han robado todo el tiempo. ¡Gracias!